Y vas a intentar darle la vuelta a la colchoneta sin bajar de ella, sin tocar la objea de suelo. Y luego, voy a tener que hacer, voy a tener que transportar a todos los del otro equipo ahí. Y al menos uno tiene que ir encima de la colchoneta. O sea, tiene que ir transportada encima de la colchoneta. Y así hasta que todos estén allí. El último tiene que ir encima del ciclo de transporte, ¿sabes? Porque si está ahí, no puedo llevarla a ella a transportar. ¿Qué? Tienes que ir pasando de uno a otro. Claro. Tienes que de uno o de dos, si estáis fracos, pues corren todos en la colchoneta y los transportan, ¿sabes? Y así. Y si los grupos no son muy equitativos porque no hay pasaje exacto, pues donde más allá, donde sea especialmente. ¡Aj Alter! ¡Aj Alter! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Que empieces rápido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!